Arco Ramírez, superrebaja 65% de descuento en Residencial Robledo. Chalets desde 169.999 euros y pisos desde 51.551 euros en el Real Sitio de la Granja. Infórmate, recuerde, superrebaja 65% de descuento. Arco Ramírez. Estamos en el complejo residencial Robledo y ahí tenemos una amplia disposición de locales comerciales. En concreto, los bajos comerciales de todos los bloques de viviendas que están ubicados en la vía de servicio son locales comerciales. Unos están ya en funcionamiento y otros todavía los tenemos en la venta. El precio es excepcional. Andamos rondando aproximadamente un 60-65% de descuento, con lo cual están por debajo de la mitad del precio. Tenemos los dos locales comerciales del bloque 8 y 9. Tenemos aquí el local adaptado para gimnasio. También le tenemos a la venta. Ese no tiene plantas en mi sótano, pero está totalmente adaptado. Aquí en la parcela primera. Y además de eso, pues luego tenemos una oferta importante debido a que tenemos dos parcelas para desarrollar un edificio de dos plantas, de unos 300-400 metros cuadrados por planta para usos terciarios, o sea, para servicios, comercios, etcétera, etcétera. Son locales que tienen parcela alrededor, o sea, que se pueden utilizar para cualquier tipo de actividad debido a que tienen unos 200-200 y pico metros de parcela para terraza, para realizar porches, para aparcamientos. Entonces, al dar a la vía de servicio que da a la carretera nacional, pues desde la carretera nacional CL-601 están a la vista. Cualquier actividad que se monte, del tipo que sea, pues todos los días van a estar viéndose por cientos, miles de conductores que pasan por este tramo de carretera, que es el de más tráfico de todo Segovia. Tienen aproximadamente unos 160 metros por planta, es planta baja y semisótano, y además de eso, el precio es excepcional porque ahora estamos admitiendo ofertas. Estas viviendas, este complejo residencial, hubo ciertas cosas, entre ellos los locales comerciales, que pasaron al llamado Banco Malo, al Saref, y entonces estamos admitiendo ofertas para trasladárselas al Saref y si no nos las admite, pues sacarlo en ese precio que nos hayan ofertado a la venta. El gimnasio está a la venta en 250.000 euros, es un local de 180 metros cuadrados, adaptado con baños, con oficina, con gimnasio totalmente insonorizado, y además tiene una parcela de unos 150-200 metros cuadrados al exterior. Da aquí a la rotonda de entrada de acceso al Parque Robledo y está para entrar a funcionar mañana mismo. En este momento ponemos a la venta el bloque 11, es un nuevo bloque de viviendas, son 10 viviendas y 2 despachos, viviendas todas ellas de 3 dormitorios, a excepción de 3, que son de 2 dormitorios. El precio máximo de la vivienda más grande con parcela, tiene más de 100 metros la parcela, asciende a 106.000 euros, o sea, el precio es excepcional. La memoria de calidad es similar a todo lo que hemos venido haciendo, en concreto, de similares características a la del bloque 10 que hemos entregado recientemente, pero con un cambio significativo e importante. Debido a las fluctuaciones que está teniendo el tema eléctrico, el sector eléctrico ahora mismo, hemos decidido cambiar a gas natural. Y entonces, la calefacción y el agua caliente sanitaria, pues van a ir con gas natural. Ese es el cambio más significativo y más importante que se está dando en ese bloque. Oscilan desde los 80.000 euros aproximadamente, hasta los 106.000 del precio más caro. El precio más económico, pues estoy viendo aquí 78.000 euros de un piso de 2 dormitorios. Trasteros muy grandes que tienen absolutamente todos los servicios. Luz, agua, saneamiento, teléfono, telecomunicaciones, portero automático, calefacción, etc. Tienen aproximadamente entre 15 y 20 metros cuadrados y se les puede dar cualquier uso. Lo puedes usar para rodera, para gimnasio, para despacho, para desarrollar en él cualquier actividad privada. Con lo cual, le pasa lo mismo, además, que a los locales que admitiríamos ofertas. Están en torno a los 10.000 euros, más o menos, es excepcional. Además, estos locales, al igual que los trasteros, al venir del Sárez, Bankia, marca unas condiciones especiales para el tema de las hipotecas. Está en torno al Uribor más 2,25 para bajarle al 1,25. Entonces, son unas condiciones excepcionales que se deben aprovechar en el caso hipotecario. Arco Ramírez, superrebaja 65% de descuento en Residencial Robledo. Chalets, desde 169.999 euros. Y pisos, desde 51.551 euros en el Real Sitio de la Granja. Infórmate, recuerde, superrebaja 65% de descuento. Arco Ramírez.